bueno pues muy contenta de estar aquí de nuevo en este directo de por la tarde vamos a ver hoy temas muy interesantes como 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 mindfulness con disciplina positiva esto qué es esto suena un poco como no sé cómo sonará pero realmente lo que vamos a aportar esta tarde son ejercicios sencillos para que podamos equilibrar los cuatro pilares y desde ahí en lugar de reaccionar responder ante cualquier situación bueno lo vamos a explicar mucho mejor ahora cuando empecemos el directo lo estoy poniendo en horizontal de los mensajes los veo de lado pero bueno veo que estáis entrando mientras estamos esperando a diana va a ser una conversación entre las dos hemos elegido este tema que nos interesa mucho a ambas y y bueno pues lo importante como siempre digo es seguir aprendiendo seguir creciendo seguir buscando en este camino la mejor versión de nosotros mismos para tener una vida saludable a nivel físico mental emocional espiritual y realmente puedes ir haciendo ese camino que queremos porque la vida es maravillosa a veces nos pone piedras en el camino a veces nos pone dificultades a veces montañas a ver que lo veo al revés y yo sé si está entrando ya diana diana no sé si estás entrando para darte paso bueno pues la vida nos pone a veces piedras en el camino que tiramos de una patada a veces nos pone otras dificultades mayores que tenemos que pedir ayuda para para sortearlas a veces nos pone una dificultad montañosa que ahí tenemos que escalar y luego bajar por el otro lado y siempre hay una solución a ver si entra diana bueno ahora entrará aún no aún no es la hora de hecho bueno veo que estáis entrando mónica la moraleja alicia personas que conozco bueno muchísimas gracias a todos por estar aquí diana ya veo que has entrado si me pides entrar ya te doy paso y esto de los mensajes así al revés es un poco raro pero bueno vamos a probar a ver cómo se hace así en horizontal y bueno va a ser un rato muy muy bonito con diana y ya os digo que va a ser una conversación entre las dos dando claves y algún ejercicio interesante que podemos aplicar ya porque sabéis que yo soy súper práctica que realmente a ver vale aquí está diana muy bien ahora sí que va a entrar diana bueno que yo soy súper práctica y siempre os voy a dar claves muy sencillas diana qué tal que sabes qué pasa que te pedí paso y como no me aceptabas no me deja volver a pedirte y estaba yo aquí volviéndome loca digo a ver si hay alguna otra forma y yo no sé cómo es que sabes lo que pasa como ve como veo los mensajes así de lado yo creo que se me pasó tu petición y luego ya vi que había más peticiones y ya fue cuando pude entrar otra vez pues es que te la pedí pero ya no sabía volverla a pedir o sea que no no era capaz bueno pues se ve bien se ve muy bien muy chulo así también en horizontal una al lado de la otra me veo rara porque no sé dónde te tengo que mirar porque me enfoca como para el otro lado digo si te estoy mirando aquí porque está como al revés pero bueno no sé oye la gente se ve bien sabes que diana esto de aprender todos a la vez es muy emocionante no porque estamos todos aprendiendo bueno algunos ya sabían no pero la mayoría estamos aprendiendo a hacer directos a manejar pues todo esto que es sencillo la verdad pero bueno siempre hay una primera vez no y somos siempre como digo yo siempre con mente principiante todo es mucho más relajado porque no sabemos bueno pues vamos a aprender genial cómo estás diana bueno pues muy bien de tarde de martes ya hoy me creía que era jueves o sea lo tengo que decir fíjate que llevo todos los días voy llevando la cuenta porque además les voy haciendo fotos a los niños para ir viendo pues el paso no y hoy estamos en el día 43 y claro al día 43 no sé por qué estaba con la agenda y me he ido jueves 23 a que me he comido dos días hoy bueno pero enseguida has vuelto no te has dado cuenta esto es como la realización me he dado cuenta y he vuelto esto era lo que te iba a decir o sea que me va a venir muy bien que hoy me hables del aquí y de la obra sí sí y el ahora desde luego es que el aquí y el ahora bien al final es lo único que tenemos que más hay no hay nada más es este aquí y ahora el momento presente el que nos ofrece todo todo en la vida la cabeza está como yo siempre digo medio loca la de todos y nos lleva a la confusión de cosas que no podemos solucionar del pasado con mucha angustia no porque no podemos solucionarlo y queremos que sea distinto y queremos haber dicho otra cosa y queremos haber reaccionado otra manera a verdad una respuesta más consciente y eso aparentemente no se puede cambiar o nos lleva al futuro con incertidumbre con el miedo con la angustia de decir no sabemos qué va a pasar y ahora mismo estamos en un momentazo pues que la mente nos lleva rápidamente a esas dos partes no y qué habría pasado si hubiera yo que sé me hubiera comprado una casa o me hubiera ido de alquiler en lugar de comprármela o ta 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 porque me convenció no sé quién y quieres cambiar eso pero es perfecto tal y tal y como ha sido es perfecto para tu aprendizaje y que es verdad que yo no sé si le pasará a más gente ahora pienso me tenía que haber comprado una casa más grande con jardín así lo piensas es claro porque uno nunca piensa que le va a venir una cuarentena una pandemia que va a tener que estar encerrado es claro lo ves ahora dices a lo mejor podría haber invertido más en una casita más grande no lo que tú dices como eso no se puede cambiar eso no se puede cambiar si se puede aprender se puede recibir el aprendizaje con mucha humildad porque realmente todo está bien lo que hemos hecho es para crecer y para luego hacerlo de otra manera ni mejor ni peor si es que el bien y el mal no existe es la dualidad que tenemos en la mente no la etiqueta que ponemos esto me gusta esto no me gusta yo lo distingo entre esto lo he elegido esto no lo he elegido es una forma como más amable de envolver la realidad porque y fíjate qué curioso lo que dices porque hay gente que me dice sí sí está muy bien que haya que aceptar esto pero es que yo no lo he elegido claro que no tengo que aceptar si yo no lo he elegido por eso mismo porque porque si tienes una confianza absoluta ante la vida que realmente eso es importante trabajarlo de verdad si hay algo que hay que trabajar para empezar es la confianza absoluta ante la vida esta vida es una oportunidad si tienes esa confianza y sabes que todo es perfecto suceda lo que suceda aunque te duela aunque aunque sea lo que sea y hay momentos que son muy dolorosos en la vida y todos a esta edad adulta hemos pasado algún momento muy doloroso que se nos ha quedado aquí metido en el corazón ya sea en la infancia la adolescencia la edad adulta o en todas las fases oye y eso duele pero cada uno ya tendrá que gestionarlo para ver si esto se convierte en un sufrimiento para toda la vida y cargar con esto como como si fuera una mochila enorme llena de piedras o realmente hacer algo con eso siempre se puede hacer algo siempre se puede transformar en otra cosa en en una misión en una en un aprendizaje profundo para para luego aportar algo a los demás y bueno es que se en eso consiste sí pues fíjate paz que yo te quería dar las gracias precisamente porque hubieras accedido a que tuviéramos este directo porque para mí es que el mindfulness es mi asignatura pendiente yo les digo a los papás siempre en los talleres que hay que cuidarse ¿no? que si tú estás bien todo lo demás va bien que al revés no funciona ¿no? porque ponemos mucho impetu en educar bien enseñar bien a los niños pero cuando estamos mal no sale nada y sin embargo a mí me cuesta un montón y a mí me dicen las mamás es que sacar tiempo es que cuidarme entonces yo que claro te quería pedir que nos hablaras de mindfulness porque parece algo tan difícil cuando cuando ya lo practicáis parece fácil pero en el fondo cuando tenemos que empezar decimos bueno esto que será otra cosa nueva que se han inventado algo más ¿qué hago? ¿cómo lo hago? pues Diana gracias a ti por esta propuesta de este directo que me encanta estar aquí contigo y bueno pues ahora ahora vamos a ver cómo lo hacemos bueno gracias también a todas las personas que se están uniendo que hemos empezado a hablar así como es verdad como si estuvieramos en el salón de nuestra casa oye ¿qué tal? muchas gracias a todas las personas que se están uniendo ahora y a todas las personas que vais a ver este vídeo también en diferido bueno pues a ver el mindfulness hay dos prácticas de mindfulness hay dos prácticas una es la práctica formal una es la práctica no formal ¿cómo se hace esto? de manera súper sencilla lo voy a contar la práctica formal es el hecho de sentarte a meditar o tumbarte a meditar meditar lo llamamos por ponerle alguna palabra que sepamos a lo que nos referimos es a practicar mindfulness pero la meditación y el mindfulness no es que sean sinónimos son cosas que tienen un mismo fin pero no son sinónimos pero bueno vamos a llamar meditación la práctica formal sería la meditación y la práctica no formal sería estar conectado con el momento presente en cada momento de tu vida la propuesta que te dice mindfulness es tu pasado es una ilusión de tu mente no existe no está en ningún lugar y además todo lo que recuerdas está distorsionado por la lupa de tu mente no es real no ha pasado así de hecho cuando hablamos entre hermanos que a veces o entre amigos que decimos oye ¿te acuerdas aquel día que pasó esto? y otro dice pero que va a pasar esto no porque mamá cogió una zapatilla y me dio pero mamá pero si mamá nunca ha cogido una zapatilla pero como que no si estaba todo de verdad que a mí no ha pasado eso con mis hermanos una percepción totalmente distinta del padre, de la madre, de una situación ¿qué pasa? yo siempre lo bonito que plasma eso pero no me acuerdo como se llama precisamente de unos hermanos que cuentan como cada uno vivió esa infancia distinta y cuentan anécdotas como esas yo además tengo tres hermanos y hace poco hablando con el mayor y decía pues que mamá con las zapatillas y decíamos mamá con las zapatillas ¿cuándo? pues igual que yo ¿qué nos acordáis? pues hemos vivido en la misma casa o como es posible exacto como la mente te va es como que nuestra o sea nuestra mente tenemos una lupa que es nuestra mente y que a través de esa lupa que son nuestras experiencias nuestro aprendizaje nuestra genética pues vemos las cosas que pasan de una manera o de otra y donde pongamos cada hermano pone el foco en algo que le llama la atención y a lo mejor para un hermano no tiene ninguna importancia esa escena y la olvida y para otro es algo dramático y traumático y lo tiene metido en el fondo de su ser y además lo distorsiona entonces el mindfulness a que nos invita a que nos olvidemos del pasado que no existe que es una ilusión a que no pensemos en el futuro que también es una ilusión es una creación mental de acontecimientos que la mayoría de las veces el 95% no van a suceder como pensamos y que nos centremos aquí en el presente entonces la práctica formal consiste sencillamente en estar conectado con los 5 sentidos en lo que estás haciendo ahora mismo si estamos haciendo mindfulness ¿cómo estamos? pues atentos tú a mí y yo a ti escuchándonos atentamente entregados a las personas que están al otro lado realmente estando aquí y ahora en presencia total y absoluta mirando a la cámara escuchando lo que sucede no estoy distraída por tomando notas ah sí Diana sí oye que fenomenal me encanta el tema sí sí súper interesante que esto parece que estamos viendo el momento presente pero estamos planeando otra cosa de futuro o pensando en el pasado ¿no? pensando oye pues lo que ha dicho Diana imagínate yo aquí atenta ¿no? sí sí Diana sí y lo que ha dicho Diana de comprarse una casa más grande oye pues lo que pensé claro sí es curioso porque yo cuando cuando hago los talleres siempre a los papás que vienen les doy las gracias por venir les doy la enhorabuena por haber sacado tiempo para eso y les digo ya que estéis aquí aprovecharlo olvidaros de que hay que poner lavadoras pues lo mismo ¿no? la gente que nos está viendo ahora sí sí ya sé que se os va a complicar el baño las cenas de los niños pero ya que estás aquí ¿no? aprovecha este momento para estar en este momento o sea que eso sería mindfulness eso es mindfulness y cuando viene un pensamiento que tiene que ver con como tú dices voy a uy que tengo que poner lavadora lo dejo pasar amablemente me felicito por darme cuenta porque yo no soy la mente ni esos pensamientos soy el observador de esos pensamientos igual que no soy un cuerpo soy el que está dentro del cuerpo no soy un pelo y una cara soy la que me viene a la mente la lavadora y lo que hago es que me imagino a mi marido poniéndola hombre eso es maravilloso ya cuando acabo la encuentro tendida y colocada y digo ya está sí 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 o un robot de repente que aparece por aquí que te lo ha traído mensajera y de repente aparece por aquí y hace toda la hora de la casa ya ni tu marido imagínate realmente sí es como aparece un pensamiento porque la mente está acostumbrada y funciona así no podemos pretender que la mente deje de mandar los pensamientos es como si pretendiéramos que el corazón dejara de latir no puede dejar de latir tiene su función la mente manda pensamientos entonces somos nosotros los que gestionamos esos pensamientos oye este no me interesa lo dejo aquí voy a centrarme en esto otra vez una y otra vez una y otra vez estamos tan dispersos que nos cuesta esto porque nos hemos acostumbrado a hacer lo contrario a hacer multitareas a estar respistados a pensar en en diez cosas a la vez que eso realmente nos está sentando muy mal y estamos con un nivel y parece que no que al revés que cuantas más cosas haces eres mejor horrible está demostrando que al revés cuando focalizas la atención en una cosa la estás quitando de otra efectivamente además se gasta muchísima energía en pasar de una tarea a otra sin haberla terminado es decir yo estoy en un ordenador contestando un mail dejo a medias ese mail y me voy a poner la lavadora dejo a medias la lavadora y me voy a lavar los dientes y cuando me lavo los dientes estoy pensando en los deberes de mi hijo dónde he estado qué he vivido y en qué me he convertido me he convertido en un piloto automático que ni siquiera he disfrutado de ninguno de los acontecimientos y cuando digo disfrutar lo digo realmente con conciencia porque el poner la lavadora a ver qué qué mágico tener un aparato que metes que metes todo le das un botón con un poquito de detergente lo lava y de repente lo puedes sacar huele fenomenal lo puedes tender y de repente se seca y es decir cuando pensamos que es un fastidio una incomodidad demos las gracias por favor a ese momento de lavadora conectémonos con el aroma del jabón antes de echarlo oye qué suerte tener esta lavadora en lugar de estar fregando a mano frotando la ropa como antes en el río con eso tardaríamos mucho más sería mucho más complicado y tedioso y realmente perderíamos mucho más tiempo con lo cual yo siempre digo darle las gracias a los electrodomésticos esos mindfulness y tratarlos con cariño porque al final son energía también y también sufren qué verdad es esa cuando a veces se te rompe el microondas y dices no, no puedo creer que se me ha roto el microondas y dices hasta ahora me funcionaba y no le había dado ni las gracias y ahora que se me ha roto cuando me doy el puente digo oye con lo bien que me venía mi microondas o mi cafetera o lo que sea totalmente y los objetos también necesitan ese cariñito ¿sabes? no sé cuando los limpiamos no estar ahí enfadados estoy perdiendo el tiempo limpiando el microondas que es un fastidio a veces sin embargo oye estoy dándole con el jabón sin pretender ni siquiera que esté limpio simplemente lavarlo por el hecho de lavarlo fregar los platos como dice Tich Nalhan en su libro de mindfulness dice lavar los platos no para que estén limpios sino por el mero hecho de lavarlos de estar en ese momento disfrutando de ese acontecimiento eso pasa mucho los adultos siempre hacemos las cosas para quitarnos las del medio es como que vamos yo voy al supermercado a comprar el pan bimbo porque voy a hacer sándwich y entonces voy deseando llegar a casa para hacer los sándwich y cuando estoy haciendo los sándwich estoy deseando acabar para sentarme en el sofá y sin embargo los niños sí que disfrutan más del proceso y nosotros no nosotros es como vamos al fin al fin pero es que en realidad lo que no nos hemos dado cuenta Diana es que no hay fin no hay fin es que no hay fin con lo cual donde está el premio donde está la satisfacción donde está el beneficio no está en ningún sitio por eso tenemos tanta ansiedad y tanto estrés porque no nos satisface nada de eso porque efectivamente estamos algo que bueno ahora mismo no estamos haciendo o los que estén trabajando sí pero cogemos el coche del trabajo a casa y estamos pensando en llegar a casa no estamos hay un concepto de mindfulness que se dice ya has llegado ya he llegado ya he llegado a este momento ya he llegado a estar aquí contigo este es el momento más importante de mi vida tú eres la persona Diana más importante de mi vida igual que todas las personas que nos están viendo ahora mismo y este momento es el mejor de mi vida no tengo otro este es el mejor este es el mejor entonces si no disfruto de este no voy a saber cómo disfrutar del siguiente y del siguiente y a lo mejor no hay siguiente porque eso no lo sabemos entonces lo que dice mindfulness es vente al presente que es lo único que tienes disfrútalo agradecelo y colócate en una posición amable para que sea un momento bonito para ti para las demás personas y siéntelo y a veces en un momento de tristeza siente esa tristeza no hace falta que te quedes anclado a esa tristeza sin embargo esa emoción has de mirarla has de observarla has de honrarla porque si estás triste es porque hay algo dentro de ti que te está doliendo un dolorcito algo que se ha roto o algo que realmente está ahí ahora observa esa tristeza que eso se puede hacer en la práctica formal de sentarte a meditar y siempre la formal y la sí el sentarte a meditar será la formal y la no formal o informal es la de cada momento del día estar plenamente en el momento que estamos presente entonces cuando tú ves eso que sientes un dolor y a lo mejor una tristeza estoy triste pero no sé qué me pasa pero si la verdad es que no sé por qué me he levantado así siéntate un momentito respiras la tristeza simplemente con los ojos cerrados observando qué te dice tu cuerpo dónde lo sientes y sigue respirando sin tratar de encontrar nada simplemente por el mero hecho de calmar tu mente de relajar tu cuerpo y quizás cuando termines de hacer esos 3-4 minutos 5 minutos de respiración ya te sientas distinto porque de repente has estado has parado un momento te has dado cuenta de algo o no pero te has sentido bien y de repente ha cambiado tu estado y luego te das cuenta de por qué estabas triste porque nunca estamos tristes probablemente por lo que está pasando sino por algo más profundo pero bueno el tema es que es importante la observación constante de nosotros mismos para ver cómo nos podemos conectar con el momento presente en cada momento eso para empezar porque como no estamos acostumbrados yo doy dos consejos a mis alumnos uno es al principio cuando no estás acostumbrado a estar en el momento presente primero es dite en voz en tu interior lo que estás haciendo estoy mandando un mail estoy abriendo el ordenador encendiéndolo voy a mandar un mail para solucionar este tema que me han pedido estoy cerrando el ordenador me voy a coger un vaso de agua parece un poco tontería pero realmente nos estamos recordando dónde estamos y luego otro truco es haz todo un poquito más lento no quiere decir que vayas en cámara lenta pero el cuerpo es muy sabio el cuerpo siempre está en el presente si tú estás en tu cuerpo estás aquí el cuerpo nunca va a estar en el pasado no puedes decir dónde está mi cuerpo en ayer en hace un año no mi cuerpo dónde está en mañana dentro de un mes no mi cuerpo está aquí y el cuerpo es sabio la mente es mentirosa la mente nos confunde el cuerpo siempre dice la verdad entonces ánclate a tu cuerpo y a lo mejor muévete más despacio al principio cuando abres el ordenador siente como el movimiento de tus brazos abriendo el ordenador o lavando la comida para cocinarla hazlo más despacito observando los alimentos los colores la textura eso te va metiendo como la práctica en la cabeza para que luego sea de manera más natural porque realmente hay que hacer un entrenamiento hay que desentrenar de lo que hemos estado acostumbrados a hacer que nos estamos volviendo locos pero totalmente y entrenarnos a tener otro estado de conciencia que al final es lo que se pretende y me gusta mucho porque por un lado estás diciendo que tienes que permitirte sentir la emoción que estás sintiendo que muchas veces siento tristeza no, no puedo sentirla entonces me voy a la nevera y me como algo me como chocolate para no sentir la tristeza y al final nos estamos engañando entonces compensa mejor sentarte a analizar por qué me estoy sintiendo así qué me ha traído hasta aquí qué puedo hacer yo para cambiarlo y luego me gusta mucho lo que dices del ir despacio porque esto lo veo mucho en la educación de los niños cuando los padres estamos en piloto automático como digo yo y lo que hacemos es reaccionar en vez de actuar y vamos directamente que nos saltamos 400 pasos llegamos al niño le decimos no sé qué y después el niño nos da una expectación y decimos ah, perdona y dices claro es que voy ya en piloto automático me he saltado y entonces como dices tú a lo mejor al principio forzarte a ir más despacio ser consciente de tu cuerpo de ahora estoy aquí esto es lo que me toca hacer no no querer ir adelantándome eso es porque es que además está no solamente el cuerpo va rápido que a veces vamos como tú 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 sino que la mente va tú 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 ya solucionando la mente lo que busca son soluciones express tu hijo ha hecho esto porque esto porque esto y luego ni le preguntas al niño entonces lo que pasa es que cuando vas tan deprisa no sacas la solución sacas el castigo que es lo que digo yo porque como estás en piloto automático al final te enfadas y dices no has hecho los deberes castigado pero si lo que quieres es solucionarlo y que haga los deberes entonces ve con calma háblalo lo que pasa es que parece que asociamos eso a no tengo prisa es que la vida que llevamos es una vida de locos y hay que ir rápido para llegar a todo sí pero mira la sorpresa que nos ha dado la vida Diana aquí estamos es que no podíamos ir tan rápido ni podíamos estar tan despistados ni podíamos estar tan desconectados pero lo decía mucho yo tenía una frase que decía muchas veces que es que se pare el mundo que me bajo mafalda y fíjate sí exactamente y fíjate ahora el mundo ha dicho yo ya me paro ahora decide qué haces exacto y ahora es un momento de retiro con nosotros mismos y de ver en qué nos queremos convertir sobre todo ahora es decir qué es lo que estamos haciendo para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos ¿qué nos dice el MyFoodles sobre el miedo? porque imagino que ahora hay mucho miedo bueno el MyFoodles dice básicamente que el miedo por supuesto nos protege pero que el miedo hay un miedo mental que no es real el miedo el miedo surge en nuestro cuerpo porque es necesario para protegernos de algo ¿vale? lo que pasa es que nuestro cerebro primitivo tiene un disparador que salta por cualquier cosa ahora mismo cuando antes saltaba cuando nos iba a comer un león o cuando estábamos en un peligro de incendio pues ahora salta cuando vamos a hablar en público cuando vamos a hacer un directo cuando vamos a cuando nos hacen una pregunta que no sabemos responder o cuando tenemos que decirle al niño o algo que no le va a gustar entonces hay un disparador que de repente pues saltan alarmas y nos quedamos en un estado pues que no estamos en el presente estamos solucionando o estamos bloqueados o depende de la situación hay un miedo que es real que es el miedo que está pasando en este momento yo siempre digo ante el miedo hazte una pregunta ¿realmente ahora mismo estoy en peligro? ¿realmente ahora mismo he de hacer algo para salvarme de esta situación? o es un miedo que estoy generando yo en mi mente que me está llevando a una situación de bloqueo o de angustia o como me estoy sintiendo entonces hay un miedo emocional que es ese disparador que es el que tenemos que vigilar porque el miedo es buenísimo porque si tú te acercas a un precipicio y te puedes caer el miedo te dice ¡cuidado! se te paraliza el cuerpo la respiración te cambia y son todas alertas que te dicen vete para atrás que te caes hay un experimento que creo que estaba hecho con ratas igual tú lo conoces también donde se les inhibió la parte del cerebro que regula el miedo no sé si fue el cerebro primitivo la parte del cerebelo se lo alteraron y claro las ratas se morían porque claro no les permite la supervivencia lo que te dice no vayas por ahí lo que dices todo el precipicio se te lo quitan con lo cual el miedo es necesario claro y de hecho hay una frase que dices y lo haces hazlo con miedo algo así hay una frase muy buena que dice a veces no siento miedo y le pregunté ¿qué sientes? y dice pánico es decir el miedo está ahí para protegernos porque nos dice que hay algo que no sabemos gestionar pero no quiere decir que nos vaya a pasar algo cuando salta el disparador del miedo cuando vamos a hablar en público por eso la pregunta ¿estoy realmente en peligro? ¿estas personas que están aquí viéndome me van a comer? me van a matar me van a saltar me van a hacer algo van a hacerle algo a mi familia ¿realmente estoy en un momento delicado? no vale pues entonces ahí el mindfulness es lo que te dice pues entonces ahora haz un stop párate totalmente párate físicamente párate mentalmente el stop el stop es una herramienta la voy a contar la S de stop párate totalmente en esa situación para tu momento la T es toma unas respiraciones puedes cerrar los ojos y tomar unas respiraciones profundas simplemente sintiendo tu respiración y cómo entra y sale de tu cuerpo no tienes que pensar en la situación ni en ti ni en nada simplemente párate toma unas respiraciones la O de los top es observa la situación después de la respiración observa la porque la vas a ver distinta ahí pregúntate ¿realmente tengo tengo un peligro? ¿estoy en un momento de peligro? ¿es un peligro real? ¿me estoy jugando la vida? y luego la T es no la P perdón es procede a dar una respuesta consciente no desde el miedo la respuesta desde el miedo puede ser si voy a hablar en público yo me voy corriendo o sea no soy capaz me tiembla la voz me tiembla el cuerpo estoy paralizado no sé qué hacer no voy a poder hablar voy a hacer el ridículo y se van a reír de mí pero esas personas lo único que quieren es escucharte con todo su amor y están ahí para ti y tú para ellos entonces la P es procede a dar la respuesta consciente es decir ¿y cuál es la respuesta en este ejemplo? estoy aquí para darlo todo están aquí para verme somos un equipo voy a dar lo máximo y estoy aquí disfrutando de este momento tal y como es y voy a dar lo máximo de mí que a lo mejor es que me tiembla la voz un poco al principio y luego ya me voy relajando porque eso puede pasar o de repente pues hago la mejor conferencia de mi vida pero voy a darlo todo y ya está y eso es el stop o sea esa es una técnica muy buena para poder aplicar fíjate estaba yo en el libro en el que tú has colaborado el que lo tengo yo por aquí es el que hemos colaborado las dos bueno las dos que sabes que ha sido número uno en ventas dos veces y es una maravilla porque ha juntado pues eso autores como tú que habláis de muchísimos temas muy interesantes y aquí además es que en poquito porque claro es un capítulo das unas pautas muy buenas porque por eso te decía que me gusta mucho porque la gente que no hacemos mindfulness de manera profesional o como has dicho tú formal podemos iniciarnos y aquí hablas de bueno hablas de la respiración cuadrada que yo empezaba a practicarla me gusta muchísimo no sé si la estaré haciendo bien ahora si quieres nos la cuentas y me gusta mucho la de contar hasta 20 no sé si la quieres contar sí vamos a contar que puede ayudar mucho a los padres que nos estén viendo y por favor repite la O la de observación ¿no? está pidiendo y observa observa la situación la escena con un paso yo a veces digo da un pasito para atrás aléjate de la escena disociate un poquito es decir no te metas dentro con todo tu miedo sino aléjate un poco da un paso para atrás incluso físico y observa pero esto pasa igual con un niño cuando vamos a queremos matar al niño párate hace un stop en realidad es miedo lo que tenemos cuando queremos matar al niño tenemos miedo en el fondo a no saber educarle a no estar haciéndolo bien a no darle lo mejor de nosotros a no saber hacerlo yo siempre digo que cuando estás ahí en ese momento los árboles no te dejan ver el bosque ¿no? entonces cuando estás ahí dentro es que todo lo que ves te tapa te nula entonces lo que dices que ese pasito para atrás es esa observación que te va a permitir la P ¿no? eso es muy buena muy buena puntualización porque es verdad que cuando estás dentro del bosque ya no ves nada salte del bosque y mira el bosque con toda su belleza desde fuera y verás algo más ¿no? y bueno lo que tú comentabas es el libro que venía sí la respiración cuadrada es una técnica súper sencilla muy efectiva ¿qué trata? a ver yo lo que siempre digo la postura para meditar para hacer una práctica formal es muy fácil porque el mindfulness lo que te invita es a tener una postura cómoda no es como la meditación tradicional que es maravillosa yo empecé con meditación y luego ya derivé mindfulness el mindfulness lo que hace es decir lo que te dice es ponte cómodo siéntate en una silla o túmbate en una cama o en un sofá no hace falta que tengas una postura más orientada más forzada más complicada para nosotros en principio que también te puedes sentar como tú estés cómodo si estás cómodo en otra postura ¿no? más meditativa entonces los pies en el suelo que estén los pies bien colocados en el suelo las piernas en paralelo la espalda recta pero no forzada y la postura es importante ¿por qué? porque estamos permitiendo que el aire entre y salga con naturalidad y si estamos así imagínate te pones así no puedes respirar bien ¿no? si te pones así encorvado no entra bien el aire o si te pones para atrás así pues tampoco entonces la postura es la espalda recta pero no forzada las manos colocadas así 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 de forma natural o sea es decir que no estén los dedos entrelazados que no estén las piernas cruzadas que no haya nada que impida la circulación de la sangre y entonces cerrar los ojos la postura de la barbilla es un poquito inclinadita hacia el pecho es una postura sencilla pero a la vez como como una postura sólida ¿sabes? no estás con firmeza sí con firmeza y con presencia eso es tú estás tú estás con tu barbilla un poquito así pero estás como sólido estás presente estás firme estás solemne podría ser la palabra solemne pero no quiere decir que estés orgulloso ni con el ego no al revés todo contrario la solemnidad de la sencillez de la postura entonces una vez que estás así cierras los ojos siempre se dice cerrar los ojos para que no nos distraigan los elementos externos porque realmente se puede practicar con los ojos abiertos o incluso medio abiertos porque hay personas que dicen no es que los ojos cerrados me mareo y tal bueno pues déjalos medio abiertos mirando así al suelo si te es más cómodo aunque mi consejo siempre es que si eres principiante los cierres es más yo los cierro yo hago no es que vayas evolucionando y vayas abriéndolos la propuesta es la que tú desees pero realmente a mí me gusta más con los ojos cerrados porque como que te inhibe bastante de todo lo demás y luego la respiración cuadrada imagínate un cuadrado que tiene estas cuatro partes entonces tomas aire durante por ejemplo tres segundos o sea los tiempos tienen que ser siempre iguales vamos a poner tres segundos por ejemplo la cuadra eso es tomas aire tres segundos y vas contando mentalmente imaginándote los números uno dos tres cuando llegas al tres dejas de respirar haces y ahora cuentas tres mentalmente aguantando la respiración que sería la parte de arriba del cuadrado uno dos tres y ahora sueltas el aire por la nariz bajas el cuadrado uno dos tres te imaginas los números y otra vez retienes uno dos tres entonces ¿por qué es tan efectiva la respiración cuadrada? porque en los momentos en los que no respiramos que tenemos una tensión total porque nuestro cerebro piensa que hemos dejado de respirar y nos vamos a morir entonces está totalmente centrado en en ese momento en este momento y todo el nivel de ruido mental y de pensamientos hace boom y baja es un momento como de lucidez yo siempre aconsejo que nos quedemos en respiración de vez en cuando cuando tenemos mucho ajetreo mental mucha agitación es como un momento ¿podría ayudar entonces a la ansiedad? a calmar estados de ansiedad? por supuesto el mindfulness está comprobada más científicamente que calma la ansiedad niveles de ansiedad y de estrés de hecho el origen está en John Kabat-Zing que en el año 79 fundó su clínica de reducción de estrés y ansiedad y en Estados Unidos funciona aún la otra o sea que se podría practicar en cualquier momento que notemos que estamos especialmente más nerviosos o con algún bloqueo mental o como igual se puede practicar ahora mismo que estamos en un momento amable lo podemos practicar y nos sienta fenomenal no hace falta ir al problema para practicar al revés esto es preventivo no hace falta que te encuentres mal para practicar es decir si tú todos los días haces una pequeña práctica formal de mindfulness ya sea respiración cuadrada ya sea contar números que ahora vemos como es ya sea estar atento a tu respiración ya sea incorporarlo en nuestra rutina diaria sí fundamental de manera natural y además tenerlo ahí como recurso que sabemos que nos va a ayudar y que fíjate ni te quita tiempo ni requiere ningún material extra no pero es que es es tan importante como como comer o más yo realmente si tengo que elegir entre dejar de comer o dejar de meditar por fin o no comer sinceramente porque el ayuno es hasta positivo muchas veces en cambio se ha demostrado que el ayuno ayuda sí en cambio no meditar me parece que no es o sea no para mí no es una opción yo empecé a meditar hace 12 años y al principio no meditaba todos los días luego yo cuando cuando recibí la formación de maíz que eso era ya obligatorio por formación hacerlo todos los días y es que no y un día si de repente por la mañana no lo hago porque me ha venido el tiempo encima no he calculado bien he tenido un fallo de cálculo es que enseguida lo noto y enseguida cuando tengo un momentito paro y es que qué poquita importancia se le ha dado a la salud mental ¿no? porque yo que además estudié psicología en su momento era como ir a psicólogos de estar locos y ahora con el maizunes qué bien que nos esté ayudando a darnos cuenta de qué importante es que mentalmente estemos bien ¿no? y cuántas cosas se solucionan simplemente con nos piden que repitas la respiración cuadrada que es sencillita pero vale tengo cuatro pasos sí tengo un vídeo subido en YouTube yo creo que igual está también conectado con ahí lo podéis ver pero os lo voy a contar otra vez tomas aire o sea es en cuatro pasos tomas aire durante tres segundos que luego se puede ampliar a cuatro a cinco a seis o sea la idea es que tú conforme vas haciendo la práctica eres más experto pues vas alargando el tiempo ¿vale? entonces imagínate para ponerlo fácil tomas aire durante tres segundos por la nariz te vas imaginando los números luego paras tres segundos sueltas el aire tres segundos y retienes tres segundos y esta práctica la puedes hacer un minuto dos minutos al día todos los días al levantarte por ejemplo y de verdad que no requiere mucho tiempo y los beneficios son tan maravillosos que incluso hacerlo con los niños ¿no? me parece también muy buena hacerla con los niños desde luego hacerla con los niños es perfecto y además enseñarles a ellos técnicas que son sencillas y que pueden incorporar a su vida que les ayuda a parar a recapacitar nosotros tanto hablamos del control de impulsos ¿no? que les estamos enseñando a los niños el semáforo bueno pues también yo uno de mis hijos el mediano está en un colegio que tiene una asignatura que es neurodesarrolla y hace una respiración que es la estrella entonces le hacen inhalar exhalar y van haciendo los picos de la estrella no sé si será parecido pero le permite lo mismo ¿no? poder coger aire o pasa el momento de aguantar sin respirar ese creo que no lo tiene sí bueno igual igual o sea los niños también les enseñamos a aguantar la respiración yo a los niños les enseño porque para ellos es divertido también es como y si me ahogo no te vas a ahogar o sea ahora respira ya verás como tú eres les enseñas a gestionar ellos tienen el poder de su respiración en realidad lo hacen en la piscina cuando bucean ¿no? eso es buenísimo bucear además y contar números mientras buceas ¿no? a ver cuánto tiempo aguantas es muy bueno para los pulmones también y bueno el mindfulness es maravilloso y realmente si lo incorporamos a nuestra vida Diana es que vamos a tener una vida mucho más placentera vamos a gozar de cosas que a veces ni veíamos ni escuchábamos a veces no escuchamos los pájaros porque no estamos atentos al momento presente yo hay una cosa que me viene mucho a la cabeza y son momentos y me ha pasado con muchas personas que me dicen no recuerdo haberlo hecho o he hecho esto y no recuerdo de haber ido de un sitio a otro y no sé si es por eso porque no estamos siendo conscientes de ese momento que estamos viviendo es porque hay un nivel de estrés tan alto que la mente de repente olvida cosas hay lagunas pero es que ahí empieza un problema o sea realmente nos puede pasar a todos a mí también me ha pasado decir ¿yo dónde he dejado esto? si es que lo tenía en la mano pero luego reconozco que es que he ido en piloto automático en ese momento y no me he dado cuenta ahora la cuestión es observar y corregir observar y corregir no sentirnos culpables porque lo hacemos mal porque a mí me pasa y yo me dedico a esto y de repente me doy cuenta de que no me he dado cuenta de algo ¿no? y digo a ver ¿dónde te has dejado? tal pero muy amablemente digo muy bien si no te has dado cuenta no pasa nada vamos a buscarlo y la próxima vez fíjate mejor porque así no vas a perder el tiempo y te vas a sentir bien y tal pero realmente si esto nos pasa muy a menudo de olvidarnos las cosas y de pues ahí tenemos que ir al médico por supuesto porque hay que ver que hay algo también y si practicar mindfulness te va a ayudar muchísimo muchísimo también mira preguntan Paz otra vez el título del libro que lo tengo aquí el nuestro el de coronavirus sí es coronavirus y es manual es que salen las letras al revés manual para sobrellevar la pandemia en casa con niños y adolescentes y son 19 capítulos bueno en realidad hay 20 porque el mío que son dos lo apuntan uno hay uno de adolescentes y otro de autocuidado pero son 19 capítulos con distintas temáticas y si lo ponen en Amazon con que pongas coronavirus manual te va a salir o sea que está está de los de los primeros y yo quiero que cuentes lo de lo de los 20 lo de contar hasta 20 porque es una cosa que siempre los padres decimos antes de actuar cuenta hasta 10 y 1, 2, 4, 5, 6 cuéntalo cuéntalo porque me gusta mucho sí realmente es una práctica formal también de mindfulness que tú te puedes sentar a meditar pues poniendo la conciencia o la atención en los números de tu mente entonces cuando tomas aire igual cerrar los ojos tomas aire cuentas 1 me parece un 1 en tu mente sueltas el aire cuentas 2 tomas el aire cuentas 3 te vas imaginando los números la mente está tan ajetreada que de repente te puedes perder y decir ¿por qué número voy? iba por el 5 iba por el 6 y en ese momento de confusión lo que hay que hacer es amablemente o sea soltar porque ahí practicas el desapego sueltas por donde vayas no te importe qué ha pasado simplemente felicítate por darte cuenta de que te has perdido y empieza otra vez por el 1 y otra vez 1 2 3 o sea que nos perdemos y volvemos otra vez nos perdemos el camino y volvemos al 0 otra vez al 1 y otra vez 1 2 y nos vamos a perder muchas veces que nadie se sorprenda y que nadie se insulte que esto es importante parezco tonta parezco no sé qué no 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 estoy aprendiendo a mí también me pasa y estamos aprendiendo y cada día es distinto hay días que estamos súper atentos y de repente es como lo he hecho todo fenomenal me he perdido el día que consigues llegar a 20 de una sola vez es como que dices guau claro y ahí te vas a felicitar igualmente no hay fin es lo que te dice sea amable contigo mismo porque tú eres tu mayor tesoro no has de hablarte mal has de hablarte amablemente hablarte con cariño con cariño que si no a quién vas a hablar con cariño a veces hay personas que yo les digo a ver esto que te estás diciendo a ti tú me lo dirías a mí realmente te estás insultando te estás poniendo por debajo de todas las personas te estás comparando te estás haciendo un daño impresionante y fíjate físicamente estás esto tú que te estás diciendo soy tonta porque tenía que haber esto me lo dirías a mí si yo hubiera hecho eso o qué me dirías a mí no yo a ti te diría que no pasa nada que está bien que no tiene importancia y por qué no te lo dices a ti cuando tú tienes que ser tu mejor amigo tú tienes que ser el amor de tu vida que hay más maravilloso en el mundo que tú y no tiene nada que ver con el ego al revés tiene que ver con el amor que es opuesto al ego totalmente es como que tenemos asociado que es la manera de mejorar y ya me digo que despistada soy y que torpe soy me creo que voy a mejorar y es incluso lo que hacemos con los niños es que eres un vago porque se lo digo porque pienso que así se va a poner las pilas y nos olvidamos que uno funciona mejor cuando le tratan bien y lo mismo con uno lo mismo totalmente y fíjate hay un cambio ahí importante porque estamos inculcando a niños creencias que igual que nos han inculcado a nosotros nuestros padres con toda su buena intención nos han repetido cosas constantemente y nos lo hemos creído y a veces nos lo traemos a la edad adulta y pensamos que somos vagos que somos incompetentes que somos mal educados que somos tal pero porque nos y al final hasta nos lo justificamos para creérnoslo eso es ahí hay que hacer cambios lo que te quería comentar es que hay algo que es importante hacer con los niños y con nosotros mismos que en lugar de decir eres un vago eres un vago porque ahí estás inculcando una creencia es cambiar el ser por estar hoy te estás comportando como un niño vago hoy hoy ojo no eres en tu vida no eres un vago para siempre hoy estás comportando como una persona perezosa porque no estás haciendo esto esto y esto igual que nosotros mismos hoy me estoy comportando como una persona súper despistada porque se me está olvidando todo y he perdido todo entonces amablemente me doy cuenta y trato de mejorar y trato de observar y de prestar más atención de ver dónde pongo las cosas en fin es eso es ser amable con uno mismo y con los demás y además también hay otro truco que es actúa como si alguien te estuviera viendo o sea si tú estás haciendo algo que te sale mal y empiezas es que parezco tonta es que no sé qué es que no sé cuánto es que no sé qué si alguien te estuviera viendo y se te cae un vaso de agua y dirás uy que torpe está ay no sé qué venga lo voy a recoger que no pasa nada venga vamos a limpiar esto trae la fregona tal y no martirizarte porque además ese pensamiento de soy tonta se me ha caído el vaso de agua por tercera vez te lleva porque sí porque eres tonta porque ya te lo decía no sé quién porque ya y se te hace una bola que es fatal esto me recuerda que no sé si tendrá que ver al día que me casé que para evitarme los nervios dije vívelo como si no fuera tu boda sino que se casara tu amiga eso es muy buena por un lado no lo estoy viviendo pero por otro lado me permitió disfrutar porque dije si estuviera en la boda de mi amiga estaría totalmente relajada porque sabía que es ella la protagonista y dije voy a vivirlo así y de hecho bueno lo disfruté un montón pero es el objetivo disfrutar no sé si ayuda eso el no ponerte esa etiqueta que lo que te deja precisamente es como la culpabilidad que tenemos muchas veces las madres que mala madre soy que mal lo estoy haciendo y cuando estamos así es que no podemos mejorar entonces es mejor decir bueno esto lo he hecho mal como dices tú esto concreto lo he hecho mal y puedo hacerlo mejor y no lo tengo por qué repetir ¿no? totalmente pero es que además que no es tan grave es decir que se te cae el vaso de agua tres veces no es tan grave en serio no se va a acabar el mundo no se va a morir nadie no va a haber un desastre nuclear no sé ecológico no pasa nada se te ha caído el vaso de agua tres veces porque has dormido poco porque estás despistado porque bueno pues porque no has prestado atención y no pasa absolutamente nada la vida sigue amablemente y ya está y lo mejor que puedes hacer es dejar pasar ese pensamiento y anclarte al presente que es recoger el vaso dejarlo en su sitio fregar y luego a lo siguiente será otra vez el presente y ya está y lo mismo con los niños quiero decir cuando tiran el vaso de agua igual has tirado el vaso de agua ¿qué tienes que hacer cuando tiras un vaso de agua? y evitar ese grito esa etiqueta de es que eres un torpe es que no te centras en lo que estás efectivamente porque imagínate imagínate que tu hijo yo siempre digo a los padres imagínate que tu hijo es tu cliente ¿qué pasaría si a tu cliente se le cayera el vaso de agua? en la vida le dirías que es un torpe y que lo ha hecho mal y que castigado ya no eres mi cliente fíjate te voy a contar una anécdota porque además la persona con la que me pasó no me va a estar viendo estaba yo en un supermercado y había un papá ya que estaba muy nervioso ¿no? yo entiendo que los padres nos ponemos nerviosos yo la primera y estaba comprando con sus dos hijos que tendrían 11 y 13 años y estaba muy nervioso entonces les estaba regañando todo el rato y en un momento dado les dijo ¿te quieres quitar de en medio? y entonces yo sabía que no iba para mí pero me dio la vuelta y le dije ay perdona te estoy molestando y me dijo no, no, no a ti no era a ti no te hablaría era a ti era a mis hijos fíjate que curioso ¿no? y cuando lo piensas dices Jolín qué maltrato precisamente a los que más quiero sin embargo ¿cómo se me escapa? ¿por qué no me controlo eso? ¿qué me está pasando? sí se nos escapa porque estamos en piloto automático y no hacemos ese stop necesario ¿no? y no estamos pensando cómo se va a sentir ese niño y cómo voy a sentir yo después de hacer eso estamos pensando en solucionar algo ya y esa solución rápida express y tóxica es un grito es una mala palabra eso no soluciona nada no funciona no, no funciona pero para nada no funciona para nada para nada porque afecta al vínculo a la relación ¿no? totalmente y luego además luego tiene una resaca todo eso que es que nos sentimos mal otra cosa es verdad ser padre no es fácil quiero decir yo tengo dos hijos adolescentes y ser padre es una tarea muy muy delicada no es algo que hayamos aprendido que nos hayan enseñado oye mira tienes un hijo estas instrucciones y pues igual que las parejas ¿no? tampoco tampoco es todo jauja y todo no, entonces se casó y vive feliz para siempre con sus cuatro hijos en armonía claro fíjate paz que daño hacen las películas americanas donde te dicen que las parejas que funcionan se quieren continuamente todo el rato con muestras de amor y llegas a tu casa y dices yo esto no lo tengo entonces ya esto no funciona claro pero es que nos hemos creído un cuento chino otra cosa es que ya seamos responsables adultos y pensemos que igual que las canciones de amor porque tú me dejaste tú me hiciste daño no es real o sea yo soy la única responsable de mi vida y si tú eres mi pareja me estás haciendo espejo voy a ver qué es lo que hay en ti para mí pero eso no es tuyo eso es mío es como yo lo estoy interpretando muchas veces las crisis de parejas no tenemos una crisis de pareja y uno se queda mirando y dice perdona la crisis es tuya no es mía es una crisis personal y si hemos tenido parejas lo sabemos eso pasa que nos preguntaban por aquí también igual con los adolescentes cuando yo llego y le digo a mi hijo que tenemos un problema con la cama me dice con la cama el problema lo tendrás tú qué problema tengo yo con la cama tú qué la quieres hacer cómo te ha ayudado a ti el mindfulness en la relación con tus hijos que además son adolescentes ¿crees que te ha ayudado? todo sí muchísimo de hecho yo decía qué pena sabes que siempre te vas al pasado a ver qué puedes arreglar qué pena no haber sabido antes cuando eran mucho más pequeños esa paciencia el mindfulness es lo que te enseña es tener una paciencia infinita porque todo está bien en este momento y todo surge en el momento que ha de surgir y hay que ir dejando unos plazos y hay que ser pues eso el saber que los hijos son los maestros que están aquí para enseñarnos algo y que hay que bendecirlos en cada momento porque no son ni siquiera nuestros hijos las personas han nacido a través de nosotros nos lo han prestado como digo yo te lo han prestado con 51 centímetros 50 exacto y han venido aquí con una misión y una de sus misiones es enseñarte a ti algo como padre es el tu hijo es un ser humano que está ahí contigo y tienes que observarlo desde un punto de vista de aprendiz tú como padre tú como padre y el rol antiguo de padre es muy 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 pesado de verdad hay que ser un padre consciente donde la relación es distinta y te digo que no es fácil que yo tengo dos hijos y no es nada fácil y yo te puedo contar mil y una historias que te diré pues mira esto lo hice mal esto tal estoy aprendiendo y me doy permiso para aprender porque yo nunca he sido madre de adolescentes hasta ahora que soy madre de adolescentes y luego pues nunca había sido madre de bebés hasta que tuve dos niños no había sido nunca madre hasta entonces soy una principiante que está aprendiendo igual que tú lo que digo yo yo fui muy buena madre hasta que tuve hijos esa es muy buena esa es muy buena sí sí total que al final vas aprendiendo con ellos y conforme ellos crecen vas creciendo tú sí sí totalmente porque te vas marcando Diana una cosa yo a las 6 tengo una conferencia es que doy clase en la universidad online y a las 6 tengo o sea tengo que entrar un poquito antes o sea que si quieres que podemos ir cerrando y así era lo que te iba a decir yo tengo que son menos 10 o sea que se nos quedan muchísimas preguntas que yo te quería hacer pero bueno seguro que hay otra ocasión para seguir así que nada yo te doy las gracias y sí que les digo a los papás que nos están viendo que si se les han quedado preguntas y quieren o bien en tu canal o en el mío hacerlas pues las podemos ir respondiendo claro o sea que les animamos a eso a que sigan a Paz a que sigan tu cuenta que además tú haces cursos de Mindfulness luego hay una cosa que se me ha quedado también pendiente que es hablar de PNL bueno pues otro día hablamos de PNL que es una de mis grandes pasiones que me gusta muchísimo así que nada pues muchísimas gracias Paz gracias a ti Diana por esta propuesta tan bonita y encantada de bueno pues de estar aquí dando algo bonito nuestro para para los demás y también para nosotras porque al final todo es para todos y todos aprendemos cada día y seamos amables con nosotros mismos y más como padres de verdad que no es un camino de rosas no es un camino de rosas y lo idealecemos antes de que suceda y luego cuando sucede por el camino nos frustramos pero es que ya lo habíamos idealizado simplemente son maestros que ganan nuestra vida para enseñarnos algo y para nosotros darles muchísimo amor muchísimo respeto y ejemplo ejemplo esa es la palabra también si quieres que tu hijo haga deporte haz deporte si quieres que tu hijo medite medita si quieres que tu hijo sea amable sea amable y al final disfrutar del camino como digo yo la maternidad entonces si te lo planteas como un camino que tienes que ir caminando juntos lo vas a vivir de otra manera que si vas pensando ya en el fin en que se acabe esto cuanto antes totalmente y además conozco a este principiante porque ese niño es una persona nueva cada día igual que tú y estáis aprendiendo y levantarte y no es obvio que de repente estéis ahí aproveches el momento volviendo no sé si es Mafalda que tiene también un chiste que dice algo así como tú y yo nos graduamos el mismo día porque tú empezaste a ser madre cuando tu hijo empezó a ser hija entonces el respeto tiene que ser mutuo porque es que las dos hemos empezado a ejercer el mismo día una hija y una de madre con lo cual y mucha paciencia mucha compasión con uno mismo como padre comprensión y amor hacia uno mismo es la compasión y compasión y comprensión hacia los hijos y nada va a ser perfecto no lo va a ser o sea que ya estamos preparados y aprendiendo y cuidarse mucho 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 ponerte en primer lugar porque si tú estás bien puedes educar bien porque al revés no funciona efectivamente y a través del mindfulness uno puede estar mejor realmente yo animo a todo el mundo a que lo practique y bueno de una manera muy muy sencilla se puede hacer pues muchas gracias Paz yo si le das a guardar luego lo subiré a canal de YouTube por si los papás quieren volver a verlo y ver lo de la respiración cuadrada y todos los kits que has ido dando así que gracias a ti Diana encantada y gracias a todos los que habéis estado aquí un beso fuerte chao un beso fuerte 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 un beso fuerte